México en pie para su nueva Liga Nacional de League of Legends. Ocho equipos contenderán por la gloria, por el apoyo de su afición y para demostrar quién es el mejor. Ellos son... Arctic Gaming México Cream Esports eStorm Gaming Lion Gaming Mad Lions Easy México Existence Anahuac Esports Extend Esports México ¿Están listos? Esto es la División de Honor de League of Legends. ¿Están listos? Suems